¡No! ¡Qué bombardeo de goles! ¡Qué sobredosis futbolera! Una jugada por la derecha de Williams Puso a picar a Gabi Un rebote, otra vez la tiraron a la bombita Y apareció el número 7 Y que la chirimonia grita ¡Sáquelo! ¡Sáquelo que está pinchado! ¡Uno para España, cero para Japón! Y así lo vio Luis Canavis mientras refrescamos El desfiladero con Coca-Cola La tranquilidad necesaria en España Para entender que las jugadas pueden reacomodarse Volver a armarse ahí mismo en el área Intentaron de córner, no salió Les volvió a quedar la pelota, no salió Y Williams prefirió tocarle a Spilicueta Que puso un centro hermoso Para Morata que recibió ¡Solo! ¡Solo! No había marca japonesa Y el 7 que les dije, el 7 El 7 español que está con ganas Morata que de cabeza dice Que España tiene uno ¡Yolé! Pero, Japón cero, arigato Los datos del chancho Que llegan por supuesto con el banco agrario chancho ¿Cómo quedaría entonces la vuelta Con estas victorias parciales? ¡De España! ¡Que viva España! ¡Y de Alemania! ¡Dujas! España y Alemania como se preveía en el 1 y 2 Otros pensarían que así iba en la polla Pero al contrario, es decir, Alemania primero Pero España y Alemania haciendo los deberes 7 puntos, 4 puntos en el fondo de la tabla Costarricenses y japoneses con 3 puntos Además en ambos partidos se nota que están atacando a los europeos Esto pinta paranormalidad Nagatomo y Take salen por Doan y Mitoma Doan y Mitoma son los personajes que entran Uno con el 8 y otro con el 9 Y esta españoleta Aspiricueta por Carvajal Bien, me gusta Aspiricueta por Carvajal en el lateral Me gusta ese cambio Hay que cuidar a los laterales Si algo ya aprendió Brasil en la primera ronda Es que había que cuidar más laterales Yo no entiendo Hablando de laterales Se lesionó a Danilo Y en Brasil pusieron a Militavo Entonces, ¿pa' qué carajo? ¿Pa' qué carajo? Llevaron a Dani Alves al Mundial Explíqueme esta Camavinga jugando de lateral Bueno, claro que Francia vaya Haga lo que quieras Los manes se pusieron a improvisar A ver qué carajo hacían Bueno, ya va tocando Alemania ¡Ay, qué pasó! ¡Gol! ¡Muy! ¡Muy! ¡Gol! 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 ¡Fútbol! ¡Escola! ¡Qué locura! ¡Qué hermoso es el fútbol! ¡Qué hermoso es el Mundial! ¡El recién ingresado Joan Con el número ocho! ¡Sí, señores! ¡La tribuna! ¡Qué convulsiona! ¡Se puso el partido! Uno para Japón Uno para España En el minuto cuarenta y ocho Ya apareció Apaneció muy temprano Se durmieron Ya estaba que la embarraba El portero hace rato El español empató el partido y así lo vio Luis Canabi mientras refrescamos el ganillo el gasmate, la gaita con Coca-Cola bien flojito, Unai Simón Luis Kain dos factores que determinan ese empate japonés el primero, siempre la necesidad española de mantenerse fiel a su juego, de tocar la pelota de salir haciendo el toco el toco bonito, el toca y voy la triangulación, si no encuentro a quien voy, me la llevo y le devuelvo la pelota eso por un lado, ahí se genera el error por el otro, que mal Unai Simón por favor, un remate que si venía con mucha potencia, pero que el arquero en vez de con los puñetazos enviaras afuera, termina enviando hacia adentro, pues hay empate en el partido entre Japón y España y esto pone a Alemania fuera del mundial por ahora. Pancho, que pasa entonces con este empate parcial entre Japón 1, España 1, como quedan las cuentas en este grupo? Bombazo mundial porque con el empate, tanto Japón como Alemania quedan con 4 puntos y se puede venir en segundo ay, 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 ay de bacle, de bacle absoluta de bacle japonés, japonés, japonés japonés, japonés sí, no lo anuló hombre, creo que lo anuló Luis, hombre, pero el partido está hermoso tremendo, estamos a punto de vivir historia por la derecha, no alcanza el arquero y el jugador japonés, ahí están revisando porque tiene que salir toda la pelota claro, tiene que estar toda la pelota más allá de la línea sí señor pero, hombre, de todas formas sí que le sirvieron los cambios va a haber tiro de esquina para la selección de Alemania mientras siguen revisando el bar en ese gol de Japón y hay gol japonés ahí papel, onjeo, localización los muñecos los queremos ver si estamos mirando las mangas si estamos mirando las chuchas de los jugadores tiene que ser gol quiero ver ese muñeco gol y valiós y valiós y valiós que locura es una locura el mundial señoras y señores decían que había salido la pelota revisaron el bar y dicen que no que es válido señores dos para Japón uno para España y así lo vio Luis Canabis después de dos horas y mientras refrescamos el galillo el galgate la gaita con Coca-Cola jugada muy polémica el chancho hablaba de aquel robo a España en el 2002 muy polémico porque esa pelota parece haberse ido completamente ya revisaremos pero si están pitando los fueras del lugar que pitan por un pelo de distancia por una uña pues seguro que había un pedacito de lo que quedó de pasto que hacía ahora parte del balón y eso no permitió que la pelota estuviera por fuera y hay gol para Japón lo que en este momento pone el grupo a Japón de primero y a España de segundo con Coca-Cola en el Rock and Goal estamos en problemas y ahora quiero ver los que se burlaban de mí y de Mr. Chip anoche ¿quién se burló de ti? ¿dónde están? Mr. Chip de manera informativa él no estaba asegurando nada de manera informativa dijo muchachos ustedes imaginan un panorama en el cual Japón nos gane y que obviamente pues Alemania tiene el peor golaveraje ¿qué puede pasar? pues que nosotros quedamos de segundas y nos conviene estar de segundas para no irnos por el lado donde está Brasil claro entonces ahora se vuelve una realidad porque efectivamente Japón está ganando el partido es el primero con seis puntos y son ellos con cuatro puntos lo que le está salvando las nalgas de los alemanes precisamente es ese 7-0 es más puede que no pase puede que sí pero si Costa Rica hace dos goles más también sale España no pues eso ya sería de verdad volver al mundial oiga pero venga y el muñeco no nos la muestro yo quiero ver el muñeco del balón si yo tampoco por eso le decía que el robo del 2012 se hace protagonista porque es muy raro que esa pelota